Sí, hay un anuncio importante, nosotros, además de todas las obras y de todo el acontecer diario en el cual vamos viendo que la política del Ministro Randazzo desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria está creciendo, primero llevando todas las obras que son en el área metropolitana y todas las obras de incorporación de los nuevos coches en el área metropolitana, pero particularmente hoy estamos muy contentos de que estas obras que ya se habían realizado de la renovación de vía de 11 a Moreno y que actualmente también se está trabajando del ramal Moreno a Mercedes, venimos a comunicar y a anunciar que se realizó la publicación para el anuncio, para la licitación de la obra de vía desde Mercedes hasta nuestra querida ciudad, una obra que va a estar dividida en cuatro etapas, en la etapa que le corresponde a nuestra ciudad es la etapa Benítez Bragado con una inversión de más de 326 millones de pesos del Estado Nacional que marca a las claras la política de nuestra Presidenta en afincar y renovar todo lo que es la infraestructura ferroviaria. O sea, estamos aquí por suerte y viendo al lado de nuestra formación china que se van a incorporar y obviamente todo el mejoramiento de la infraestructura de vía va a redundar en un menor tiempo, en una menor duración en el viaje de Bragado a 11 y obviamente una mayor seguridad en la misma. ¿Y va a haber más frecuencias? La idea es que haya más frecuencia, nuestros técnicos nos estaban indicando que necesitaba tener la vía en mejores condiciones para las máquinas, las formaciones chinas tienen un peso, una tonelada por eje mayor que el resto que necesita una calidad de vía superior para poder desarrollar una velocidad superior. Gracias. Gracias.